Campana sobre campana, y sobre campana una, Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campana, y Belén, que va a ser. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen día tengas tú, en este momento que vamos a iniciar con nuestro hermoso tema del nacimiento de Jesús. Yo sé que esta semana, pues ya vamos a salir de vacaciones, la próxima semana, pues ya vamos a estar recibiendo a Jesús en nuestra casa. Le decía a uno de los grupos de los alumnos que les doy clase, que lo más importante del nacimiento de Jesús, no es recibir el regalo, sino recordar que esa noche fue una noche maravillosa donde Dios se hace pequeño para entrar a nuestro corazón. Entonces, ese día vamos a celebrarlo de maravilla, vamos a celebrarlo alegremente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el cumpleaños, y cuando es tu cumpleaños, pues tú eres el importante, y no llegan y le dan regalos a tu mamá o le dan regalos a tu papá, llegan y te dan regalos a ti. Entonces, ese día vamos a darle un regalo a Jesús, que va a ser reunirnos en familia, ahorita con los que se puedan, y vivir en paz, hacer una oración, y por qué no cantarle las mañanitas a Jesús. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra oración, poniendo nuestra mano derecha, recordando que bajamos el dedo índice y cruzamos el pulgar, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Pues, vamos a encender nuestra corona de Adviento. El día de hoy nos tocaría encender nuestra tercera vela. ¿Cuál es la tercera vela? La tercera vela es la de color rosa. Normalmente salimos de vacaciones en la tercera semana. Pero el día de hoy te voy a pedir que encendamos también la cuarta por si, bueno, de hecho ya no nos vamos a ver en la cuarta semana, ya vamos a estar de vacaciones. Fíjate que te comparto que unos niños muy hermosos nos dijeron, Miss, pues nos conectamos para aprender la vela juntos. Qué hermoso que de ellos haya surgido esto. Y entonces yo te voy a pedir que la cuarta semana hagas una oración por mí, hagas una oración por todos, bueno, y también la cuarta semana porque el 22 de diciembre es mi cumpleaños. Entonces, ten en cuenta ese día, pero no por otra cosa, sino que solamente para que hagas oración y que Dios me siga protegiendo y me siga iluminando para enseñarte lo que Él quiere que te enseñe y que sigas aprendiendo de Él a través de mí, que es una de mis grandes ilusiones y deseos, es que tú conozcas a este Dios que es amor. Vamos a cantar entonces. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Ven, 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 Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Fíjate lo que dice el canto. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, al mundo le falta amor. Y cantamos bien fuerte desde tu casa. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor, ven pronto, Señor. Y el Señor Dios el día de hoy se hace presente en nuestros corazones con el espíritu de amor, con el espíritu de paz, con el espíritu de alegría, con el espíritu de esperanza. Y el tema de hoy va a ser el nacimiento de Jesús. Vamos a apagar, ya sabes que por seguridad, le estaba haciendo así porque le estaba poniendo cera para poner nuestra vela y que no se nos caiga. Por nuestra seguridad, vamos a apagar nuestras velas. Y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Muy bien. Pues ya, el tema del día de hoy es este hermoso acontecimiento que tenemos más de 2,000 años recordándolo. Año con año, las familias se reúnen, ¿para qué? Para celebrar el nacimiento del niño Jesús. ¿Cómo sucedió esto? Vamos a poner mucha atención. Imagínate una noche de frío donde María y José se dirigen hacia Belén por órdenes de un emperador que les había pedido que fueran a su ciudad donde había nacido a que fueran ahí delante del gobierno y dijeran, yo existo. Y entonces, María y José eran de Belén y se dirigieron los dos esos días. Pero María y José estaban a punto de tener su bebé. Pero como eran muy obedientes, los dos se fueron hacia Belén. Cuando llegaron, a María le llegó el momento de tener a su bebé. Y entonces le dice a José, José, ya voy a tener al bebé. Y José, madre de esa, ¿a dónde corro? Y corrió acá y tocaba y tocaba y tocaba y nadie les abría las puertas. Eso es muy triste, que nadie los quiso ayudar. Imagínate si nosotros supiéramos que el que está tocando a nuestra puerta es el Hijo de Dios. Lógicamente que le abrimos y le ofrecemos lo mejor. Pero en aquel entonces no sabían que era el Hijo de Dios. Solo recibían a la gente que iba para allá, pero ¿qué crees? Que todas las casas estaban llenas y alguien dijo de tus compañeros, el hotel estaba lleno. En aquel entonces no había hoteles. Eran casas que se le llamaba posadas. Es por eso que en la actualidad decimos, vamos a vivir la posada, que son nueve días antes del nacimiento de Jesús. Ok, entonces iban tocando y no les abrían, no les abrían. Solamente llegó un momento donde María y José, no te los voy a traer. Aquí tenemos a José y vamos a traer a María. María y José estaban listos para tener a su hijo. Y entonces a José le dijeron, lo único que tenemos es un lugar donde hay animalitos. Es el único lugar que tenemos disponible. Y entonces aquí tenemos este lugar que no tiene, si te fijas, nada en especial, pero ahí brillaba una gran luz. Entonces María le dice, José ya no aguanto más. Y entonces los dos fueron ahí y les dijo un señor, pues el único lugar que les presto es en aquel lugar que ven. Y ellos dijeron, pues no importa. Y los dos se fueron y estando aquí, José le ayuda a María a tener a su hijo Jesús. Colocamos a María. Y María tiene a su hijo Jesús. Y vamos a darle un aplauso desde casa, porque el hijo de María y José nació. Fíjate bien cómo nació el hijo de María, el hijo de Dios, y nace en un pequeño pesebre. Bienvenido Jesús a tu casa, bienvenido Jesús a este mundo. Le damos la bienvenida a Jesús y a María, que son los protagonistas de nuestra historia, junto con el niño Jesús. En ese momento nos cuenta la historia que llegó un ángel, llegó un angelito con unos pastores. Aquí tenemos al pastor y le dice, ¡Ey, amigo, ve a Belén! Vas a encontrar a un niño vestido con pañales, envueltito con pañales, y está una mujer muy humilde y un joven muy bueno, se llaman María y José, acaban de tener al hijo de Dios. ¿Y cómo voy a saber que es verdad? Escucha, y dicen que en ese momento se escucharon unos ángeles cantando, ¡Noche de paz, gloria a Dios! Y le cantaron, ¡Noche de paz, gloria a Dios! En el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama a Dios. Entonces, el pastorcito, después de que el angelito se fue, él corrió rápidamente, y llevó al lugar donde estaba Jesús y le llevó de regalo un borreguito. Yo te pregunto, ¿Ya pensaste lo que le vas a regalar a Jesús? Y te digo, no es algo que sea material. ¿Qué le vamos a regalar a Jesús esta Navidad? Puede ser que le hagas una cartita y se lo dejes en el pesebre. Puede ser que tus papás, le lleven de regalo a alguien que lo necesita. Porque resulta que a lo largo de la vida de Jesús cuando crece, él nos enseña que está con los pobres. Él está en los pobres. Entonces, probablemente alguien vaya a tocar a tu casa y te diga que tiene hambre, dale un pedacito de pan, dale algo que tengas ahí. A lo mejor alguien de tu familia se siente triste y con una llamada tuya se va a sentir alegre. Entonces, vamos a vivir esta Navidad con toda la alegría, con todo el amor, porque Jesús, siendo Dios, se hace pequeñito para entrar en nuestro corazón. Entonces, yo te voy a invitar a que en tu familia tomen al niño Jesús, sí, lo tomen en sus brazos entre toda tu mamá, tu papá y le canten a este hermoso niño y le vamos a cantar nosotros. A la rorro, niño, y a la rorro, ro, ro, que veniste al mundo solo por mi amor. Aprendente este cantito e invita a tus papás, a tus abuelos, a tus tíos y dile, es día del nacimiento de Jesús. Vamos todos a arrullar al niño Dios. Ese arrullamiento va a hacer que todos se junten en familia y realmente celebren a quien tienen que celebrar. Entonces, lo tomas en tus brazos y lo arrullas y se lo vas pasando a tus papás cada uno y vamos a decir y a la rorro, ro, 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 que veniste al mundo solo por mi amor, que veniste al mundo solo por mi amor. Las lágrimas tiernas que por mí derraman son prueba de que me amas y padeces pena y a la rorro, ro, ro, niño y a la ro, 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 que veniste al mundo solo por mi amor. Y así lo vas cantando y se lo vas pasando a tu mamá, a tu papá y que si tienes un niño más grande, pues va a ser más bonito porque va a ser más grande y lo vas a arrullar con todo el amor y vas a sentir como ese momento Jesús está en familia y se está gozando de verlos reunidos cantándole a él. Y a la rorro, ro, niño y a la ro, 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 que veniste al mundo solo por mi amor, que veniste al mundo solo por mi amor. Y cuando haya pasado el niño Jesús por cada uno de tus familiares, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus abuelitos, vas a, te voy a invitar a que le digas a mamá que compre unos dulces y vas a poner al niño Jesús en una charolita con dulces y vas a pasar a que todos adoren a Jesús. ¿Qué significa adorar? Darle un lugar especial y a besarlo. Entonces, besas al niño Jesús y le regalas un dulce. Agarra una toallita, lo limpias y se lo pasas a otra persona para que... Y si no, que nada más lo hagas y mira, para evitar esto del contagio y lo limpiamos. Lo pasamos y de lejitos lo limpiamos. De lejitos y lo limpiamos. Y entonces, después de terminar, si tú puedes colocar al niño Jesús en tu... en tu nacimiento, sino pídele a mamá que lo vuelva y lo acueste en su... en su lugar que se le llama este... el pesebre y en el pesebre ahí pueden ustedes este... verlo y ver la grandeza de Jesús con algunos cantos hermosos que nos invitan a vivir este... este momento bien importante. Fíjate bien, como aquí tenemos este cantito que vamos a poner para que tú lo escuches. Vamos a... a ver. Escuchándolo, vas a contemplar al niño Jesús y le vas a dar gracias por todo lo que te regaló este año porque te cuido. y... vamos a escuchar. Campana sobre campana y vas a decirle a todos ¡Feliz Navidad, papá! ¡Feliz Navidad, papá! Bueno, después de... de... haber deseado la Navidad a todos y darse un abrazo fuerte, 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 yo también quiero desearles una muy hermosa Navidad. Yo es que terminé el otro video diciendo ¡Feliz Navidad! y darse un abrazo fuerte este... porque estamos en familia yo les mando un abrazo fuerte fuerte a la distancia reconociendo que Jesús el Hijo de Dios vino a salvarnos y abrirnos nuestras puertas. Deseo que esta Navidad que vivamos juntos sea para que sea mejor y para que valoremos el sentido de... de la familia en la familia pero especialmente el sentido del amor que nos da Jesús a través de nuestras familias. disfruta mucho cada momento muchas felicidades en este momento para tus papás para tus abuelos para tus tíos para las personas que trabajan en tu casa cuenten con mi oración en esta Navidad y pues ¿por qué no? también desearles un feliz año 2020-21 deseando que sea un año totalmente diferente a este rescatando todo lo bueno que pudimos pudimos aprender este año a valorar el que estemos juntos y entonces vamos a unirnos en oración por todas las familias que van a estar sufriendo en esta Navidad pero también vamos a agradecer porque nosotros vamos a estar bien y lo digo con la fe y la convicción de que Dios siempre nos cuida y lo vamos a decir con la oración con la que le saludó el ángel la María diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén pues un abrazo de mi parte a todos ustedes estoy muy contenta con ustedes alumnos de seguir trabajando recuerda que ahorita te voy a ir pasando las tareas que vamos a ir realizando en cada cada grado y vamos a ahorrar juntos en Navidad recordándote que si quieres ver la tarea pues pauses el video te quedes ahí lo termines y lo continúes a los grupos de primaria este como quiera les dejo la tarea de repasar el credo que estas vacaciones ojalá y cuando regresemos el credo ya te lo sepas de memoria este lo podemos buscar en el internet el credo que se llama credo de Nicea este así le ponen para que se lo aprendan porque recordemos que los alumnos de primero están en preparación para su primer sacramento o segundo sacramento que es la reconciliación porque el primero es el bautismo bueno felices fiestas feliz inicio de año y seguimos unidos en oración a través de Jesús y de María en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén mil bendiciones y muchas felicidades y muchas felicidades y muchas felicidades y muchas felicidades Gracias.